Recordamos que hace dos noches una violenta reyerta en un complejo de Mogán desembocó en varios agentes heridos y nueve inmigrantes detenidos. Cuatro de ellos han sido puestos en libertad, a los otros cinco se les ha prorrogado la detención hasta que mañana se les realice una prueba ósea para saber si son mayores de edad, así que por el momento se les considera menores. Para tratar este asunto en concreto contactamos con la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Buenos días, Onalia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas, alcaldesa. ¿Hay falta de operatividad para agilizar las pruebas óseas? Sí, bueno, eso es lo que hemos venido diciendo. De hecho, en estas últimas detenciones hechas por la Guardia Civil y la Policía Local, así precisamente lo manifiestan por sospechas por parte de estos cuerpos, ¿no? Es decir, desde hace meses llevamos diciendo que se acelere por parte del Gobierno de Canarias esas pruebas óseas, por fiscalía y demás, porque entendemos que gran parte de los menores que están en los complejos turísticos, en este caso dos, que es los que nos quedan en el municipio de Mogán, pudieran ser mayores y se les está tratando como menores y gran parte de los problemas que se generan dentro de esos complejos, pues pueden ser por parte de ellos. Se cuenta que la Guardia Civil y la Policía Local intervienen en gran medida, numerosísimas veces, cuando son llamados por los propios educadores que están en el centro, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema y sobre todo focalizado en estos últimos meses en Puerto Bello, que a día de hoy tenemos 169 menores, menas, y bueno, ya hemos solicitado en numerosísimas ocasiones, así lo conseguimos el otro día por la justicia, que Tamanaco se cerrara, ahora estamos yendo para que se cierren o se reubiquen a estas personas en otros centros apropiados para eso, pero ya no voy a más. Es decir, Puerto Bello, que ha sido un complejo que durante meses han habido incidencias graves y muy graves, como ayer le dije a la viceconsejera de menores, pongo en duda que ese centro cumpla los requisitos de habitabilidad para mantener a personas allí, por la sencilla razón, que no tienen inodoros, los lavamanos están todos destrozados, los sofás y el mobiliario que está dentro de los propios apartamentos está todo destrozado, las puertas con cristales de las correderas de los balcones están totalmente rotas, entonces a mí lo que me da a entender es que los menores que están allí o las personas que están allí están en una situación que no es acorde a una situación normalizada en un complejo normalizado, porque debemos recordar que los vídeos que han circulado a través de las redes sociales esta última semana son muy parecidos a otras, protagonizados en otras ocasiones en ese mismo complejo y de hecho los vecinos están, bueno, ya con un temor porque la agresividad de esos menores va en aumento. Y confirmamos que, por lo tanto, no hay fecha para realojar en lugares habilitados y devolver a los complejos su fin turístico. Bueno, yo cuando ayer hablé con la viceconsejera me afirmó que estaban trabajando para que a principios de junio desalojar totalmente el complejo y sobre todo porque ya tenemos la apertura, hoy estamos en Fitur, la apertura del turismo y lo que es incompatible bajo todos los conceptos es que tengamos dos complejos de menores inmigrantes con una zona turística, eso es totalmente, si en su día lo entendíamos porque el Gobierno de España no tenía medios para albergar esta situación y el Gobierno de Canarias, yo creo que a las alturas que estamos del año, bueno, se tienen que buscar otras alternativas y Mogán ha sido bastante paciente con esto. Y menos comprensible cuando, además, San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa Concepción Narváez ha confirmado que no quedan migrantes y, sin embargo, en Mogán continúan. ¿Cuántas personas quedan exactamente? Lo que hay que hacer un matiz a eso es importante, es decir, en Mogán quedan 276 personas mayores de edad en un complejo exclusivo pero porque están pasando la cuarentena y dos complejos con menores, pero la mayoría de los municipios Gran Canario están albergando a menores inmigrantes tanto en instalaciones públicas como privadas, eso hay que resaltarlo. ¿Cuál es el hándicap de Mogán? Que está en una zona turística. Entonces, eso es lo que no podemos mantener cuando regresa el turismo, que va a ser de forma inminente y así el Ayuntamiento de Mogán está trabajando, donde hemos conseguido recientemente que la justicia nos dé la razón con el cierre de Tamanaco, donde habían tres hoteles con menas y ahora solo tenemos dos. Estamos trabajando para que también la justicia, en breve, también nos conteste para desalojar un segundo. Pero bueno, esto lo que nos ha conllevado es para aprender y para que esta situación, si en un momento se repite, no vuelva a pasar. Alcaldesa, es conocedora además de las acciones que pretende realizar la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán. ¿Hay prevista una concentración este jueves a las cinco de la tarde? La plataforma, sí, ya la conocemos, son los que han liderado todas las manifestaciones de aquí hacia atrás, donde el Ayuntamiento les ha acompañado en cuanto al apoyo y, como no puede ser de otra manera, vamos a continuar nuestro apoyo porque es importante que los vecinos del municipio salgan a través de esta plataforma para que se nos escuche la voz. Yo creo que hemos conseguido entre ambos soluciones y, sobre todo, el que el Gobierno de España ya ha tomado notas que con el municipio de Mogán se las tiene que hacer mirar. Entonces, bueno, ahí estaremos apoyando, como no puede ser de otra manera, esa plataforma y a los vecinos allí que se congreguen en protesta para que cumplan con las promesas de definitivamente sacar a los inmigrantes de las zonas turísticas, ya que el Gobierno de España no ha cumplido bajo ningún concepto ninguna de sus palabras. Bueno, ahí tenemos el ejemplo ahora con Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguiremos nuestra lucha, hemos conseguido muchos logros, Mogán ha alzado la voz ante toda España. España sabe lo que ha sucedido con esta crisis humanitaria donde el Gobierno de España no ha hecho nada para resolverlo en tiempo y forma y, bueno, sigue sin hacerlo porque lo que acabo de decir, ahí está el conflicto con Marruecos por esa falta de diplomacia entre España con Marruecos y, bueno, y a los hechos nos remitimos que es desoladoras las imágenes que hemos vivido en el muelle de Arguenín como han sido las imágenes que hemos vivido, que hemos visto en el día de ayer. ¿Cree que va a venir otra ola de inmigración fuerte a Gran Canaria después de estas imágenes? Mire, todo depende de lo que haga ahora el Gobierno de España. Es decir, si bien es cierto, ya estamos advertidos antes de lo de Ceuta que va a venir otra ola en verano, pero todo esto puede cambiar si el Gobierno de España se sienta a hablar y a dialogar con el Gobierno a la UI de Marruecos para llegar a un acuerdo, precisamente ayer se tomó en el Consejo de Ministros el acuerdo de los 30 millones de euros para, precisamente, para el Gobierno de Marruecos para parar la inmigración. Entonces, eso necesita de unas negociaciones bilaterales que hasta ahora no han existido entre ambos países para contener el efecto migratorio no solo para Canarias, sino para Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, ahí estamos. Y de lo que nazca ahora, de esas relaciones que tienen que nacer porque no han existido de aquí para atrás, son las que tienen que dar sus frutos para que este verano y los sucesivos años, como hemos tenido de aquí hacia atrás, pues no venga esta crisis migratoria. Entonces, es importante el papel que juega ahora España, la diplomacia con Marruecos, que hasta ahora ha sido cero. Y, de hecho, de aquellos polvos, estos lodos. Y, por último, alcaldesa, ¿cómo valora que esta crisis migratoria haya sido atendida por Sánchez en primera persona? Pues, mire, me alegro mucho que el presidente del Gobierno haya tardado o nada en acercarse a Ceuta y a Melilla, cosa que tenía que haber hecho con Canarias, porque nosotros debemos recordar que recibimos más de 25.000 personas en este muelle, donde más de 2.600 personas estuvieron asignadas durante muchísimo tiempo con unas condiciones infrahumanas. Me hubiera encantado decirle al presidente del Gobierno, tener esa oportunidad que ayer tuvo el alcalde de la ciudad de Ceuta y su presidente, de exponerle la realidad de lo que está sucediendo, porque es impactante, porque ha sido de un día o de dos días una oleada masiva de inmigrantes y, sobre todo, con muchos menores. Pero a mí me hubiera encantado, como alcaldesa, también que estuviera el presidente del Gobierno a la altura de las circunstancias, como estuvo ayer, con el muelle de Arguineguín. Honalia, bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Pues, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Que tengan un buen día. Gracias, gracias.